manolito abriendo su nuevo regalo más nada bien feliz ya me tenía cojudo con su helicóptero helicóptero y la tata manolito probando su nuevo juguetito señores manolito estrenando juguete ahí está manolito rojitas estrenando su juguete de nuevo por su cumpleaños lo va a llevar hasta el cielo ya manolo dale dale manolo hasta el cielo hasta el cielo manolo vamos 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 hasta el cielo arriba abuela que vuele dale dale manolo dale más dale más manolo somos lograros otra más otro más otro más otro más ponlo ya dale 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 malo a todos todos hasta arriba, hasta arriba hasta arriba manolo dale 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 sal, aterrizar 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 ¡Ahí está! ¡Aterrizaje! ¡Aterrizaje, Manolo! En la clase de helicóptero, Manolo, en sus clases... ¡Un poquito más arriba, Manolo! ¡Ya! ¡Pero tirálo para tu izquierda! ¡Manolo, a la izquierda! ¡Manolo, a la izquierda! ¡No lleves para los carros, eh! ¡Tirá para la izquierda, 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 izquierda! ¡Manolo, a la izquierda! ¡Se va al quecho! ¡Al quecho! ¡Aaah! 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 ¡Una vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieres llorar! ¡Quieres! ¡Aaah! Bueno, a Manolito le dieron malas noticias... ...lamentablemente el helicóptero cayó... ...y un perro... ...tienen un guardián ahí, es un bulldog... ...se lo comió... ...bueno, Manolito va a tener que esperar hasta el otro año... ...para que le vuelvan a comprar otro helicóptero... ...ya, Manolo... ...Manolo, Manolo, Manolo... ...¿qué tienes que decir que se te ha quedado tu helicóptero? Eh... ...lo que ha pasado es que... ...¿qué ha pasado? ...cuenta... ...Di, di, di... ...qué ha pasado, Manolo, ve... ...a ver... ...qué ha pasado... ...qué ha pasado... ...qué ha pasado... ...qué te ha quedado sin helicóptero... ...unas palabras acá... ...para toda tu gente que te está viendo... ...se me cayó... ...ya, ahora, pues, huevón... ...vamos a esperar al 2020... ...para que te comen otro helicóptero... ...Mana... ...Mana... ...tu cosa, Manolo... ...Mana... ...Mana...